Seguimos con la información y ahora vamos a hablar de los operativos que han realizado las fuerzas de seguridad, esto específicamente en centros nocturnos por los delitos de trata de personas. Aquí como verá usted en sus pantallas, estos allanamientos fueron en distintos puntos del país y se busca desarticular una estructura dedicada a este delito. Como resultado de estos trabajos, se dio la clausura de un centro nocturno ubicado en la zona 4 capitalina. Además, se reporta la captura de tres personas identificadas como Magdalena Araceli Castro Godínez, de 22 años, Cristin Aide Villatoro González, de 25, Ana Isabel Urias, de 40 años y esta última es de nacionalidad salvadoreña. Dentro de los lugares allanados también se localizaron computadoras portátiles, tablets, CPUs, una grabadora de video digital, teléfonos digitales, también documentos varios, armas de fuego, tolvas y dinero en monedas de distintos países. Según las investigaciones, esta estructura contactaba a menores de edad con atractivo físico, a quienes bajo promesas de empleo sometían a cirugías estéticas para aumentar atributos físicos y después comercializarlas sexualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!